Bienvenidos a Zona Golf Televisión, el programa de golf de la Televisión Canaria. En el programa de esta semana, Pancho nos dará el consejo de cómo salir airoso de esas veces que nos caigamos en los banques de calle y tengamos un tiro entre los 150 y 160 metros. Golpe complicado ese, pero es seguro que después de los consejos de Pancho, todo irá mejor. En la sección de material hablaremos de estrías de los hueches y, como siempre, traeremos los resúmenes de los mejores circuitos europeos y norteamericanos. Comienza Zona Golf Televisión. Hola, bienvenidos a Zona Golf Televisión. Bueno, hoy nos encontramos en el bánker y vamos a dar un golpe desde aquí. La diferencia es que no es un bánker que está al lado de un green. Estamos lejos de green, bastante lejos de green, aproximadamente unos 150 metros. Con lo cual, ¿cuál es la técnica para nosotros? Dar un golpe con garantía desde aquí, desde el bánker. Bueno, el tema es que tenemos que intentar coger el palo aproximado que vamos a tener si estuviésemos en césped, ¿de acuerdo? La única diferencia que yo les recomiendo es que primero que cojan un palo más de lo que realmente tirarían desde el césped. Estamos haciendo 50 metros, yo tengo un hierro 7, yo estoy un poquito menos, con el viento a favor, green en bajo. Yo tiraría un hierro 8, pues yo voy a tirar un hierro 7, ¿vale? La explicación es sencilla. Ahora, intentamos aquí en el bánker hacer un swing no muy brusco. ¿Por qué? Porque si hacemos un swing muy brusco, muy rápido, lo que vamos a hacer es que iremos a golpear la arena antes que a la bola, con lo cual la bola va a salir mal, ¿de acuerdo? Hay que hacer un swing muy suave, muy tranquilo, por ello cogemos un palo de más para intentar nosotros tocar siempre la bola primero. Ahora bien, el cuerpo necesita estar de una forma para dar el golpe con garantía, que es lo que voy a explicar ahora. Ahora, bien, vamos a colocar la bola, lo primero que vamos a hacer es colocar la bola, ¿en qué parte de los pies del stand vamos a colocar la bola? Va a estar del centro hacia el pie derecho, ¿vale? Eso es fundamental. Al igual que cuando estábamos en el bánker ponemos el peso en la punta de los pies, esta vez no vamos a poner el peso en la punta de los pies, porque lo que no queremos es golpear la arena, sino la bola directamente, ¿vale? Entonces colocaremos la bola del centro para el pie derecho y vamos a colocar ligeramente el peso en el pie izquierdo, con lo cual cuando empecemos a hacer el swing no debemos quitar ese peso de ahí, ¿vale? Con esto y unido a un swing tranquilo, que por ello cogemos un palo de más, nos da cierta garantía de que demos a la bola limpia, que es lo que nos interesa para intentar hacer la distancia que haríamos si estuviésemos en el césped, ¿de acuerdo? Recuerden, bola del centro para el pie derecho, cogemos un palo más, ponemos un poco de peso en el pie izquierdo, ¿vale? Y hacemos el swing muy tranquilo para golpear la bola, ahora voy a dar algunos golpes para que ustedes lo vean. Han visto ya cómo se hace el golpe, ahora lo que hace falta es practicarlo. Recuerden, bola del centro hacia el pie derecho, peso al pie izquierdo, mantenerlo ahí, coger un palo más, e intentar hacer un swing muy suave porque ya para eso tenemos un palo más. Y como siempre digo, practiquen, si no lo practican solamente cuando lo vayan a hacer, cuando les hace falta, igual no les sale. Practiquen y verán que les sale mucho mejor. Le pego la semana que viene. Y en la sección de material de esta semana vamos a hablar de la gran diferencia que hay entre tener unas estrellas bien y unas estrellas viejas. Uno de los palos importantes de la bolsa, los weches. He sabido por todos los golfistas que una de las claves para hacer pocas es tener un gran juego corto, pero muchas veces con eso no solo llega, sino que esos palos con los que hacemos el juego corto, los weches, los sants, tienen que tener unas estrellas en buenas condiciones. Aquí por ejemplo vemos un wech antiguo, vemos como las estrías están gastadas, están sucias, y eso al final hace que la bola lleve menos spin. Si lleva menos spin al final quiere decir que cuando vaya a green va a morder menos, no la vamos a frenar, nos vamos a quedar más lejos de nuestro objetivo. Y aquí vamos a ver un wech nuevo de Cleveland que la Bubilla Golf los tiene de oferta y la verdad es que tiene un precio estupendo. Vemos como las estrías tienen mucha más área, son más profundas y eso al final hace que la bola muerda. ¿Qué va a hacer cuando llegue a green? Esa bola va a tocar green y va a frenar o incluso volver para atrás si tenemos cierta velocidad de palo. Y eso va a ser fundamental para que la bola al final consiga pararse cerca de la bandera y cerca del objetivo que queríamos y teníamos, y por lo tanto va a hacer que tengamos un pad más metible, podamos salvar ese hoyo en el que hemos fallado el green o en el que teníamos un golpe de aproximación corto. Es fundamental, por favor, cada equis tiempo vigilar las estrías, limpiar los palos, pero sobre todo las estrías tienen una vida. Cuántos son palos que se usan con frecuencia porque son palos que alrededor de green en el bánker se van gastando y sí que conviene tenerlos en buenas condiciones si queremos hacer esos buenos resultados. Por lo tanto, en los tres weches que llevamos, en los dos o tres weches que llevamos de las bolsas, controlar las estrías porque son parte fundamental para presentar una buena tarjeta cualquier día que salgamos al campo. Y en este año 2013 el circuito europeo volvía a Sudáfrica. Recordad que la temporada 2013 en el circuito europeo comenzaba a finales del año 2012 en Sudáfrica, en torneos, por ejemplo, donde el jugador medio canario Eduardo de la Riva Bonilla acabaría en segunda posición. Un Eduardo de la Riva que además durante estas navidades pudo disfrutar de Real Club de Golf de Las Palmas y un jugador que este año con esa segunda posición estamos esperando, expectantes a que sea capaz de cuadrar una buena temporada, mantener la tarjeta, cosa complicada con la calidad de la tarjeta que tiene en estos momentos su lado de la Riva. Pero estará el Volvo Golf Champions que se disputaba en el Durban Country Club de Sudáfrica y donde el español mejor clasificado sería el canario Rafa Cabrera Bello que acabaría en novena posición, su primer torneo de la temporada 2013. Buena posición de Rafa, buen juego de Rafa. Y esperemos que este año sus objetivos, que los tiene muy importantes y ya a principio de temporada los logra conseguir. Y recordar que en estos momentos está entre los 56 y 57 del mundo. Su primer objetivo del año es meterse en el Accenture Match Play que juegan los 64 primeros del mundo. Uno de sus segundos objetivos es estar en el Masters de Augusta y para eso tendría que estar entre los 50 primeros. Pero un Volvo Golf Champions donde en la última jornada Scott Jameson salía con cinco golpes de ventaja. Todo parecía indicar que el jugador escocés se llevaría la victoria, pero un jugador local, Luis Bustaisen, un jugador que para mí tiene de los mejores swingers, que empala la bola como pocos o muy pocos en el circuito europeo, montaba la marcheta y nadie podía seguirle. Para el final acabar con una tarjeta de 66 golpes en el domingo, 272 golpes el total, y obtener la ventaja y la victoria sobre Jameson sobre un solo golpe. Un Scott Jameson que realmente se le escapa una victoria que tenía al alcance de su mano. Su vuelta final de 72 no le ha servido, se quedó corto por un solo golpe, pero es que ya lo digo, Luis Bustaisen es uno de esos jugadores que los propios jugadores del circuito te lo dicen, que tiene mayor calidad de bola a la hora de pegar, es decir, que le pega como pocos, que la revienta, y cuando está fino, pues son muy pocos jugadores los que puedan estar a su nivel, son pocos jugadores los que van a aguantar su ritmo, y una vez Luis Bustaisen lo ha conseguido, que además de la casualidad que un hoyo en uno consiguió una excavadora que se daba en ese hoyo, una excavadora que le vendrá estupendamente para la granja familiar que mantienen en Sudáfrica, y un jugador Luis Bustaisen que con esta victoria se subía al número 4 de la clasificación mundial, y por lo tanto el gol sudafricano que ven él, un jugador con mucho potencial, es un jugador muy, muy, muy bueno, es decir, un jugador que poco a poco va creciendo, que ha ido creciendo y repetimos que tiene unos unes más bonitos y más impresionantes de todo el circuito mundial, un jugador que además ya sabe lo que es ganar un grande, por lo tanto muy buen año para Luis Bustaisen que conseguía esta victoria en el Volvo Golf Champions de Durban Country Club, y comenzaba así el año 2013 con un gran pie. Y el PGA Tour en el año 2013 comenzaba su temporada una vez más, su temporada regular en el Sony Open de Hawái, donde había importantes ausencias, muchos de los jugadores de los ganadores del año 2012 habían estado la semana anterior en el Hyundai, el torneo reservado tan solo a los ganadores, sí que es verdad que hubo ausencias en dicho torneo, no estuvieron ni Tiger, no estuvieron ni Rory McIlroy, además un torneo que tuvo muchos problemas por el tiempo, hubo que al final se redujo a tan solo tres jornadas debido al viento, a las malas condiciones atmosféricas, y ya sabemos que cuando en el PGA Tour, cuando el torneo se limita a 54 hoyos, Dustin Johnson era el favorito y así finalmente fue, imponiéndose la semana pasada en Hawái, en el Hyundai, y esta semana participaban ya todos esos rookies provenientes del Web.com Tour, o lo que antes era el Nationwide Tour, y uno de ellos, Russell Henley, conseguía la victoria. Brutal lo de este rookie, brutal lo de este novato, primera participación en el PGA Tour, primer torneo con la tarjeta de circuito del PGA Tour, primera victoria. Hacía más de 12 años que esto no se conseguía, que un jugador rookie en su primer torneo ganase, pero además es que Russell Henley no solo hacía eso, es decir, sino que acababa la jornada del domingo con cinco verdis seguidos para firmar una tarjeta de 63, y además conseguía un récord absoluto en el Sony Open, que es acabar el total de los cuatro días con menos 24, y un mundo nuevo que se le abre a Russell Henley, no solo por la victoria que le acarreaba más de 900.000 dólares en premio, sino por las victorias, por lo que suele conllevar las victorias. Primero, la calidad de la tarjeta, ahora es ganador, eso quiere decir que va a jugar, puede jugar cualquier torneo, incluido los Invitationals, recordad que algunos torneos del PGA Tour son Invitationals, quiere decir que necesitas no solo la tarjeta, sino reunir unas determinadas características. Esta victoria lo va a meter, por ejemplo, en la primera prueba del año en Hawái, el próximo año, en el Hyundai, como ganador de torneo, además, como ganador de torneo, podrá jugar su primer Masters y jugará también los grandes, por lo tanto, una victoria que muchas veces no solo es la ganancia en premio, es decir, la ganancia en premio es importante si tú tienes una calidad de tarjeta buena, una calidad que te permita jugar todos los torneos, pero un jugador, un rookie como este, que en el primer torneo del año gana, le abre las puertas a un nuevo mundo, le abre las puertas a los grandes, a los invitacionales, como anteriormente comentaba, pero además, las victorias en el PGA Tour te dan la tarjeta del PGA Tour para dos años, es decir, tiene este año de calidad que ya la tiene y dos años más, lo cual conlleva, pues si tenemos en cuenta con cuánto se suele mantener la tarjeta del PGA Tour, que anda sobre el millón de dólares, estamos hablando de que tranquilamente, este jugador con esta victoria, pues andará cerca, si no tiene lesiones ni nada, andará cerca de un mínimo de los tres millones, en el peor de los casos, es decir, por lo tanto, un jugador muy a tener en cuenta, un jugador Russell Hanley, que ya lo había hecho muy bien en el web.com Tour, un jugador que, de la manera que ha ganado, no le ha temblado el pulso para nada a la hora de ganar, un jugador que además tenía a un viejo rockero, un jugador duro de roer como es Tim Clark, el pingüino, que además firmaba también una grandísima actuación el domingo con 63 golpes, pero que al final no le serían suficientes, ya que Russell Hanley se acabaría imponiendo por tres golpes, pero es que atención a la tarjeta de los cuatro días de este novato, porque el viernes, el jueves firmaba 63, el viernes firmaba 63, el sábado su peor vuelta del torneo serían 67 golpes para finalizar el domingo con otros 63. Simplemente espectacular, un rookie que en su primer torneo del PGA Tour firma 3-63, y así logra evidentemente con esas tarjetas y un 67, es complicado que alguien te gane para un total de menos 24, y Tim Clark pues poco pudo hacer, porque realmente con una vuelta final de menos 7 no pudo lograr la victoria, pero yo creo que poco o nada se le puede achacar o se le puede reclamar a Tim Clark porque sus tarjetas son francamente espectaculares, 64, 66, 66 y 63, es decir, yo creo que muchas veces al final esto es el golf, es decir, todos estos jugadores pueden ir muy bajos, son francamente buenos, pueden pegar voltones, y lo complicado muchas veces pues es lo que le ha pasado a Tim Clark esta vez, él se ha encontrado muy cómodo esta semana, ha jugado un grandísimo golf, un golf, un golf de muchísima calidad, y cuando tú tienes como jugador una de estas semanas, lo único que puedes desear es que otro jugador no le pase exactamente lo mismo que tenga una de esas semanas tontas, una de semanas donde el golf viene fácil, donde es muy fácil hacer verdes, y Tim Clark pues ha sido una pena, ha conseguido, ha visto como Russell Hanley tenía una semana de esas y realmente ha sido espectacular. Unas noticias en el PGA Tour donde parte muy importante de la atención iba a lo que iba a suceder, esta misma se llamaba en Abu Dhabi la presentación de Rory McIlroy como jugador de Nike, dejaba titles, dejaba a todos sus patrocinadores como podían ser Oakley, como podía ser Yameira, y firmaba por Nike, Nike tiene como condición que sus jugadores, son jugadores suyos de la cabeza a los pies, como dicen los norteamericanos, y eso tuvo que cerrar los contratos, liquidar los contratos anteriores, y eso hacía pues que al rango de 250 millones de euros en los próximos 10 años, Rory McIlroy será jugador de Nike. El programa de esta semana ya ha llegado a su fin, espero que no caigáis en los banques de calle, aunque después de los consejos de Pancho seguro que salís airosos de ese acontecimiento, y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier consejo, siempre en Twitter, en OVDV, muchas gracias y hasta la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!